Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Estamos hoy celebrando la belleza de la primavera. Estoy tan, tan, tan feliz de que está soleado, de que puedo estar afuera y que ya acá en la ciudad de Nueva York está la primavera. Hola, hola, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Denise, para los que no me conocen, y soy su experta acá en la sexualidad, trayéndole motivación por las mañanas y educación en las tardes. El día de hoy vamos a estar aquí hablando de tu corazón y de esa guianza que existe en ti, que te está diciendo exactamente lo que necesitas, que te da la respuesta perfecta a cada pregunta, pero que a veces no escuchamos. Y yo sé que para mí esto ha sido un proceso. Muchas veces yo buscaba las respuestas en amistades, en mis profesores, en mis mentores, y no me preguntaba a mí misma, ¿verdad? Es como que, ¿qué me voy a poner el día de hoy? Oye, ¿qué tú piensas? ¿Se me ve bien esto? Y no me preguntaba yo a mí misma cómo me sentía en lo que tenía puesto o cómo me sentía con la respuesta. Entonces, el día de hoy los estoy invitando a que hagan exactamente esto. Que busquen esa respuesta no en otra persona, no en un libro, no en algo que está afuera de ti. Que la busquen en tu corazón. Que pongan atención a esa vocecita que siempre sabe perfectamente lo que tú necesitas. perfectamente lo que, lo que, cuál es el próximo paso, ¿verdad? Lo que tienes que estar haciendo ahorita. Yo sé que esto ha sido una lesión muy, muy, muy profunda para mí. Seguir esa guianza y confiar en mí misma. Porque a veces, tú sabes, desde chiquititos nos enseñan, ah, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Bueno, y parte de lo que esto hace es que nos baja esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Comenzamos a dudar que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Y comenzamos a buscar, tú sabes, afuera de nuestro ser, ¿verdad? Y esto lo he visto mucho con los niños. Un niño hace algo y si el papá lo regaña, después la segunda vez que vaya a hacer algo, debe de ir con esa intuición que tienen adentro de su ser, miran a los papis o a la mamá y dicen, lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es que comienza. Y poco a poco, los años, los años, sigue ese proceso. Entonces, ahora que estamos más conscientes de esto, es tiempo de comenzar a crear un cambio. Poco a poco, no es algo que va a pasar así de la noche a la mañana, pero sí es algo que nos trae mucho, mucha más paz en nuestro corazoncito. Yo sé que para mí he tenido mucha más paz en mi vida porque ahora confío en mí. Me pregunto a mí misma. Y no es que lo haga todo el tiempo. A veces yo llamo a la amiga mía y le pregunto, oye, ¿qué piensas de esto? Pero también, hola, hola corazón. Pero también, no solamente estoy buscando afuera de mí. También busco aquí. Entonces, esta mañana me senté en meditación y estaba pensando, ¿estás en Rutherford? Rutherford, sí, sí, cerca. Entonces, me senté en meditación y me estaba preguntando a mí, ¿cuál es mi visión para este día? ¿Verdad? Y eso es algo que nadie te puede decir. Pero, en realidad, tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿qué tú piensas que debo hacer hoy? Y ellos te pueden contestar, ah, debes de ir a las tiendas y ve y cómprame, ya que vas a estar ahí en las tiendas, cómprame esto que lo necesito. Pero, a lo mejor, la guíanza en ti te está diciendo que necesitas descansar. Así que, sigue esa vocecita en ti. Porque nadie te conoce mejor que tú mismo. Y nadie sabe más que tú lo que tú necesitas. Así que, te invito a que te conectes con esa vocecita en ti. Hola, bienvenida a Taisha, bienvenida a todos los que están llegando ahorita. Estamos hablando, el día de hoy, de la voz que existe en ti y esa guíanza que el corazón nos da, que nadie fuera de ti te la puede dar. Pero, con todo y eso, buscamos constantemente aprobación y guíanza de las personas en nuestras vidas. De la mamá, del papá, la mejor amiga. En debe de seguir esa vocecita que está en tu corazón. Así que, hoy, los invito a que sigan, se conecten con su ser, con esa vocecita que les da la guíanza. Y vean cómo les cambia su día. También, no se les olvide que esta tarde vamos a estar hablando de el corazón y la cuarta chacra, basado en el documento que les tengo ahí en mi página electrónica, Sexualidad es Poder, son las siete llaves para despertar tu poder sexual. Y hoy vamos a estar hablando de la cuarta llave. Entonces, espero que vayan a la página, obtengan el documento. Está ahí en la primera página, van a ver, obtener las siete llaves en un botoncito cruzado. Y hoy, a las cuatro y media tiempo, vamos a estar hablando de la cuarta llave. Así que, los veo luego, les deseo un día muy apasionado. Chao.